...decierte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que abritas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a brillar mi corazón Ven, vuelo en mi ilusión Beso tu cuerpo Ah, un sueño con vos Adiós Adiós